¡Eufuria! Viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás Y en todas las radios tú les escucharás Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar Vean la cintura muy sensual También los brazos y vamos a saltar ¡Sau! 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 Y con euforia baila hasta el final Paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar ¡Eh, eh, eh! Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú lo disfrutarás En toda la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar Menea la cintura muy sensual También los brazos y vamos a saltar Salta, salta, salta Y con euforia baila hasta el final Un paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar Un paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar Un paso pa' adelante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Escuria! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!